¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora estamos en la Plaza del Agua. Ya hicimos exteriores. ¡Suscríbete! Estoy en la parte de producción. Y comandamos una compleja puesta de luces. Y hoy desde las 8 hasta ahora. ¿Qué hora es? Me llamo Ivapi Bobarski y estoy aquí en Cinexperiencia como jurado de la competencia oficial. Pertenezco a la Fundación Fauna Argentina. Estamos asistiendo a los chicos del Grupo Leones Marinos de Cinexperiencia. Sobrevivimos. Y ahora está muy fácil. No nos vemos. Ya lo hago. No lo hago. No lo hago. No lo hago. No lo hago. Te veo. No podes. No lo hago. No lo hago. No es el... No tiene que ir a la mente. No.